Fuerza, cheque Es un momento difícil, es una enfermedad que sabemos por familiares y por gente que es muy complicada, pero bueno, en el corazón, en la mente, en el ánimo, hace que te puedas reponer de estas cosas y salir adelante. Fuerza, cheque Y bueno, que esto sea catalizador para lograr más cosas conjuntamente. De nueva cuenta, creo que se demuestra que cuando hay causas sólidas, la gente se suma y especialmente el fútbol está haciendo para mí. Que es familiar, no es porque es parte de la familia, que es como un hijo más para mí.